Pondrá en marcha Arturo Núñez Encuentro de Alcaldes Electos. El evento se llevará a cabo del próximo 29 al 31 de agosto y contará con la participación de especialistas en Administración Pública, Planeación, Finanzas y Seguridad, Financiamiento para el Desarrollo y Rendición de Cuentas. Villahermosa, Tabasco, 28 de agosto. Para aportar información actualizada sobre temas relativos al marco jurídico político, la Administración Pública, la Planeación, las Finanzas Públicas, la Seguridad Pública, el Financiamiento para el Desarrollo y la Rendición de Cuentas, del 29 al 31 de agosto se desarrollará el Encuentro de Presidentes Municipales Electos del Estado de Tabasco, mismo que será inaugurado por el Gobernador Electo, Arturo Núñez Jiménez. El propósito del evento será introducir a los alcaldes electos, con la aportación de especialistas de talla nacional y local sobre algunos de los temas más importantes para la vida del municipio en México y Tabasco. Los 17 presidentes municipales electos están invitados a participar. La idea es también propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias para lograr una mejor gestión municipal y establecer relaciones de colaboración con diversas instituciones vinculadas a sus responsabilidades edilicias. Dentro de los ponentes se encuentran José Octavio Acosta Arevalo, que disertará sobre el municipio en el federalismo mexicano, así como Francisco Peralta Burelo y Sergio Pulido Fuentes, quienes hablarán sobre el régimen local del municipio en Tabasco y las relaciones laborales en los municipios de Tabasco, respectivamente. Carlos Francisco Dagdú Cadenas disertará sobre la ley orgánica de los municipios de Tabasco. Raúl Martínez Almazán sobre el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal Wilbert Méndez Magaña participará con el tema El Sistema Estatal de Coordinación Fiscal Víctor Manuel Amoyi Bocanegra hablará sobre el presupuesto de egresos de la Federación y Jorge Rosas Castro sobre el presupuesto de egresos de Tabasco. También se contará con la participación de Mauricio Bermeo Mendoza, Mauricio Merino Huerta, quienes transmitirán conocimientos en materia de la Administración Municipal y el Sistema Nacional de Planeación Democrática, respectivamente. La inauguración del encuentro de presidentes municipales electos de Tabasco está prevista a las 20.30 horas de este miércoles 29 del presente mes.